Música Amigos de A Todo Terreno vamos a poner alegría y sabor a la tarde porque nos encontramos con el grupo Son Cruz que han venido a promocionar un nuevo tema, bienvenidos a A Todo Terreno chicos Bravo chicos, un abrazo para ustedes, bienvenidos Bueno pues feliz de estar acá, muy entusiasmados de poder mostrarles un poquito de lo que sabemos hacer Esto es Son Cruz Exactamente, chicos es un grupo que está poco a poco abriéndose espacio en nuestro departamento y por supuesto me imagino que también quieren ir a los diferentes departamentos de Cochabamba Coménteme un poco como es que se conformó el grupo, por qué se llama Son Cruz por ejemplo El grupo nace primeramente como una productora de sonido Poco a poco se fue creando las canciones, composiciones de Wilson Cruz Lleva su apellido por eso Sonidos y viene de la productora Cruz que es el dueño de Wilson ¿Cómo definen su sonido? ¿Qué ritmos ustedes mezclan? Hacemos música fusión, estamos mezclando nuestros ritmos bolivianos con ritmos que existen en Latinoamérica Que nos comenten ahora sobre la canción que han venido a promocionar ellas ¿Por qué la canción va dedicada a esas mujeres? ¿Tal vez alguna que le ha identificado? Bueno, es una canción que viene en ritmo de Takirari con una fusión de Bossa Nova La Bossa Nova y el Tecler tiene algo de similitud Pues quisimos cantarle ese ser tan especial, tan bello, que es la mejor creación, ellas Exactamente, y tienen ya un video, un video que ha sido grabado ¿Dónde? Porque la verdad he visto playas, he visto mujeres hermosas en el video Ustedes corriendo por la playa, ¿Dónde ha sido grabado el video? Bueno, el video ha sido rodado en Buenos Aires, Argentina, en el mar del Tuyú Y bueno, una producción grande junto a los hermanos Bella Coméntenme chicos, ustedes, yo quiero saber siempre que vienen músicos A mí me interesa saber a quién admiran ustedes, a qué cantantes, grupos ¿Te parece? Vamos a empezar por aquí A ver, denme el nombre de a quién admira más, un músico o un artista Walter Jardino que hace rock en Rata Blanca Bueno, folclore, como folclore creo que a los ejemplos lo pongo como a los carcas Bueno, un favoritismo, me gusta la música instrumental He escuchado de Los Indios Tacunab, Los Indios Tabajara, Los Tres Reyes, Paco de Lucía En el charango me gusta el charango de Alfredo Coca, Alejandro Cámara Tantos charanguis que podía nombrar, Ernesto Cabur Entonces, he aprendido harto y es una escuela bien amplia Y estoy muy agradecido y quiero mandarle un saludo muy especial a un mentor muy especial mío Que es Alfredo Coca y seguramente todos saben que es un gran charanguista Pues gracias a don Alfredo también aprendí mucho lo que es ese chavo Nombre de la primera mujer que se enamoró Ya me olvidé No fue importante entonces, yo sé que se acuerda, no lo quiere decir No, estoy muy enamorado de mi esposa, Ninosca, le mando un saludo Está bien, respeta Por allá nos falta Por allá vamos a preguntar, ¿en qué se inspira cuando alguna vez quiere componer? Obviamente en la mujer, ¿no? Eso es lo... Obviamente Obviamente somos las musas para que se inspire Pues sí, no cabe duda, no cabe duda La verdad que sí El video, ¿cuánto tiempo les tomó rodar el video? ¿Cuántos días? Mira, estuvimos prácticamente como un mes Bueno, trabajamos arduamente allá Hicimos dos canciones La canción de fondo También lo rodamos en lo que es Buenos Aires, Argentina En pleno centro de la Argentina El otro en Mar de Tuyú Nos tomó, como te dije, hace un mes estuvimos fuera del país ¿A quién se le ocurrió? ¿Por qué decidieron filmar en Buenos Aires, Argentina? Bueno, lo que se quiere es salir de nuestras fronteras Mostrar también la fusión de nuestra música También con el panorama quizás de nuestros vecinos países Entonces, tanto audio como visual Queremos mostrar de un alto nivel Se han usado también actrices extranjeras Que eran una argentina y una colombiana Y podemos ver la belleza de ellas también Se inspiraron más, me imagino también Ahí, ¿no? Pero, a ver, yo quiero preguntarles ¿Qué es lo que viene? ¿Qué es lo que viene? Hay presentaciones en las próximas semanas En los próximos días, coméntenme si alguno de ustedes sabe Bueno, lo que estamos ahora es en la etapa de promoción Estamos promocionando nuestras canciones Bueno, estamos ultimando detalles en lo que es nuestro disco Las 12 canciones Y también nuestro último videoclip Que ha sido rodado en el Salar de Uyuni Y bueno, estamos ultimando detalles Para poderles presentar material físico a toda nuestra gente Bueno, Percy, ¿qué les parece? Si dejamos a toda la gente que escuche esta nueva producción Y que apoyemos a lo nuestro con la composición Ellas del grupo Exactamente ¿Pero qué les parece si vamos a mandar el videoclip? Con un poquito algo Improvisemos algo Puede ser acá Vamos a ponerles un poco de micrófonos Algo breve, vamos Un pedacito Ellas Las que te hacen reír Las que te hacen llorar Ellas son tú El que es en amor El que es de ilusión Es el amor Ellas Divertidas, seductoras, peligrosas Con su cuerpo de mujer Ay, amor, amor Ay, 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 ay Ellas Divertidas, seductoras, peligrosas Con su cuerpo de mujer Ay, amor, amor Ay, 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 ay Bravo, realmente Bueno, vámonos con el video Ellas Para que todos disfruten un poco del video Gracias chicos por habernos visitado Ya lo saben Son Cruz Búsquenlos en el Facebook también ¡Gracias! ¡Gracias! Ellas Las que te hacen reír Las que te hacen llorar Ellas son tú El que es en amor El que es de ilusión Es el amor Ellas Divertidas, seductoras, peligrosas Con su cuerpo de mujer Ay, amor, amor Ay, 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 ay Ellas Poderosas, peligrosas, seductoras Con su encanto de mujer Ay, amor, amor Ay, 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 ay Por eso vivo yo Por el amor de una mujer Que me ha robado el corazón Sin piedad Por eso vivo yo Por el amor de una mujer Que me ha robado el corazón Sin piedad Ah, 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 ah Ellas Divertidas, seductoras, peligrosas Con su cuerpo de mujer Ay, amor, amor Ay, 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 ay Ellas Poderosas, peligrosas, seductoras Con su encanto de mujer Ay, amor, amor Ay, 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 ay Por eso vivo yo Por el amor de una mujer Que me ha robado el corazón Mercotours te ofrece un gran programa de estudio y trabajo en Irlanda, Dublín Que incluye curso inicial de inglés Alojamiento, pasaje aéreo y seguro de viaje Atención del lunes a sábado Viaje a Irlanda, Dublín, sin visa Mercotours, realiza tus sueños Aprender inglés Con el programa adecuado para cada edad Con cursos divididos por nivel de conocimiento Docentes altamente calificados para enseñar el idioma Y conociendo la cultura de los Estados Unidos de América Es una fórmula perfecta y divertida Centro Boliviano Americano Orgulloso usuario de National Geographic Learning Inicia los cursos intensivos y regulares de inglés Para niños, jóvenes y adultos CBA se encuentra ubicado en la 25 de mayo, Casi Plaza Colón Teléfono 422-9934 Csky worth błąd Uhut Gene ¿Cómo se cuenta? ¿Cómo se encuentran los ma coraje de 팔ездones en las parecards? No queremos ver eso No queremos ver eso Que podemos ver eso Si tu tieneseltos Prioridad Y ya nuestra lista Yo creo que todo momento Coy explicativo ¿Hahaha?" Y ya loäl teme O newest aso Y ya lo Scholars You all